Ya veremos cómo va la cosa. Pero hay que seguir cuidándose. A Giancarlo para que presente. Muy bien. Un gusto, nos vemos. Ya, doctor, hasta luego. Sí, se puede ver en la pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, buenas noches con todos los asistentes. Continuando con la charla del curso de fundamento de oftalmología, el día de hoy se va a presentar el tema de embriología de la coroides y vitrio, a cargo de la doctora Estefanny García, y que ha contado con la asesoría de la doctora Vanessa Valderrama, quien es médico staff del departamento de UBIA, del INO. Entonces, vamos a realizar la presentación. Bienvenida, Estefanny. Puedes compartir tus diapositivas. Gracias, doctor Lacio, por la presentación. ¿Pueden visualizar mis diapositivas? No. Aún no se ve, ¿no? Ahora sí. Buenas noches. Mi nombre es Estefanny García Larcón. Soy médico residente de primer año. El día de hoy voy a hablar sobre la embriología de la coroides y el vitrio. En el momento, he contado con la asesoría de la doctora Vanessa Valderrama. Dentro de la embriología ocular, perdón, un momento, un momento. Gracias. 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 Para la embriología de la coroides y vitrio, vamos a conocer primero, según el temario que hemos visto en estas últimas dos semanas, la embriología ocular, vamos a tocar el tópico 4 con respecto a la coroides y vitrio. Los objetivos de esta charla son describir el origen embrionario de la coroides, reconocer la secuencia de formación embrionaria del vitrio e identificar las principales patologías congénitas tanto de coroides como de vitrio. Entonces, debemos de recordar que, como ya hemos visto en clases previas, la embriología ocular va a provenir de diferentes capas germinativas, ¿no? Como el neuroectodermo, ectodermo superficial, las células de la cresta neural, así como células mesodérmicas. En este caso, la coroides va a estar dada por estas dos estructuras, que son la cresta neural y las células mesodérmicas. Acá tenemos una imagen representativa para más o menos ubicarnos en cómo son las disposiciones de estas células. Acá visualizamos el neuroectodermo, las células de la cresta neural que están en la parte más anterior y las células mesodérmicas. Alrededor entre la cuarta y quinta semana, más o menos, cuando ya se ha formado este cáliz óptico, observamos que las células de la cresta neural, que están en la parte más anterior del cáliz, van a realizar una migración hacia la parte posterior del tallo óptico, envolviéndolo. Y esto va a conformar lo que se denomina estroma coroideo. Asimismo, también existen unas células mesodérmicas, que como vemos están representadas con unas células rojas. Estas células mesodérmicas también van a englobar todo el cáliz óptico y van a diferenciarse en lo que es la red coriocapilar. Y esto sucede alrededor entre la cuarta y quinta semana. Se dice que más o menos a finales de la sexta semana ya existe un recubrimiento definitivo de esta principal vasculatura, que es la red coriocapilar. Y como observamos en esta imagen, el globo ocular ya está completamente envuelto, tanto por las células de la cresta neural y como las células mesodérmicas. Se dice que más o menos entre la séptima a novena semana, esta red coriocapilar ya presenta algunas fenestraciones. Esto es importante reconocer debido a que la capa más interna de la coroides, la conocida como coriocapilar, es una de las capas más principales de la coroides porque tiene un estrecho contacto con el epitelio pigmentario de la retina. Acá tenemos un esquema de los capas de la coroides, de los vasos, para más o menos tener una idea de la ubicación de esto. Tenemos que recordar que la coroides tiene tres capas de vasos. La coriocapilar, que es la capa más interna, la capa de vasos pequeños o la capa Sattler, y la capa de vasos largos o vasos grandes, la capa Haller. En este caso ya se ha dado la formación de esta primera capa. Posteriormente, alrededor del segundo mes, las arterias ciliares posteriores cortas ingresan a la recubierta capilar y estos son importantes porque estos van a dar origen a las siguientes capas de la coroides. Asimismo, al tercer mes, se dice que ya hay un recurrimiento definitivo de esta primera vasculatura coroidea e incluso se forma la capa externa grande de vasos de la coroides. Aquí observamos nuestro esquema nuevamente y vemos que se ha formado esta capa más externa, la capa denominada de grandes vasos o la capa Haller. Esto sucede alrededor del tercer mes de gestación. Asimismo, alrededor del cuarto mes de gestación, se forma el círculo arterial mayor, que como sabemos está conformado por la irrigación de las arterias ciliares largas posteriores y las arterias ciliares anteriores. Esta estructura es importante reconocer porque va a dar el pase para la irrigación a la parte más anterior de la uvia. Asimismo, va a dar unas ramas hacia el cuerpo ciliar, que eso sucede alrededor del quinto mes. Pero al quinto mes de gestación también se va a dar la formación de la capa intermedia de los vasos de la coroides, que como observamos nuevamente en nuestro esquema, es esta capa media de vasos pequeños, también denominada papasátil. Y alrededor más o menos del octavo mes de gestación, se dice que ya existe una anastomosis final entre la vasculatura arterial y la vasculatura coroidea. Lo antes mencionado es importante recalcar debido a que la coroides es la capa vascular del globo ocular, pero la coroides no solo está formada de capa de vasos, también está formado de estroma. Entonces, el estroma coroideo, como ya lo hemos visto previamente, este va a tener un origen a partir de las células de la cresta neural, que como observamos desde la parte más anterior, va a migrar hacia la parte posterior del tallo óptico envolviendo. Se dice que más o menos a finales del tercer mes va a estar delimitado. ¿Qué es lo que pasa? Las células de la cresta neural no solamente van a dar origen al estroma coroideo, sino también van a formar la esclera. Entonces, cuando envuelve completamente el cáliz óptico, se va a delimitar. Y este delimitante entre esclera y estroma coroideo se va a dar alrededor de las finales del tercer mes. Esto va a estar compuesta por fibrillas de colágeno tipo 2, pero alrededor del cuarto mes de gestación se dice que ya hay un depósito de tejido elástico. Y alrededor del sexto mes de gestación van a aparecer los melanosomas, que como sabemos los melanocitos también son de origen de las células de la cresta neural. Y estos son importantes y van a dar la pigmentación característica de esta capa. Y se van a ubicar a nivel de la coroides externa y de las supracoroides. Ahora, ya habiendo conocido previamente la formación de la coroides, ahora vamos a conocer cómo se forma embriológicamente el búteo. Pero para conocer la formación de esto debemos identificar ciertas estructuras. Acá tenemos el cáliz óptico con su capa más interna de la retina y lo que va a ser la capa más interna de la retina y la capa externa de la retina. Asimismo, la vesícula del cristalino. Entonces, el vitrio o la cavidad vitria va a estar formado entre este espacio de la capa más interna del cáliz óptico y la parte posterior del cristalino. Se dice que más o menos entre la cuarta y quinta semana se va a empezar la formación de este vitrio a través de fibrillas, de células mesenquimatosas y de conductos vasculares. Se dice que las fibrillas tienen un origen del ectodermo superficial. Pero aquí en el vitrio es importante recalcar la embriología de estas estructuras a partir de las células de la cresta neural y las células mesodérmicas. Las células mesodérmicas se dicen que van a ingresar a nivel de las fisuras formando vasos dialoideos. Pero ¿cómo es que ingresa a este cáliz óptico? Como vemos en la imagen, tiene un ingreso más o menos de forma angulada, de forma oblicua, ¿no? Entonces, esto se explica a recordar que inicialmente cuando se forma este cáliz óptico existe una fisura embrionaria, fetal o coroidea. Esta fisura va a permitir el ingreso de estos vasos dialoideos a nivel de la cavidad típica. Aquí tenemos un corte coronal de esta imagen donde observamos el cáliz óptico con su capa interna, con su capa externa y cómo los vasos dialoideos ingresan. Debemos de reconocer además de que estos vasos dialoideos, luego la fisura embrionaria va a sufrir un cierre y por lo tanto esto va a sufrir una migración y los vasos van a quedar al final del tallo óptico convirtiéndose ya en la arteria central de la retina. Entonces, conociendo ya la formación inicial del vitrio, vamos a conocer la secuencia de esto. Se dice que embriológicamente el vitrio va a formarse en un vitrio primario, vitrio secundario y vitrio terciario. El vitrio primario va a estar formado por estos vasos dialoideos que ya hemos mencionado. Van a ingresar a nivel de la cavidad típica alrededor entre la cuarta y quinta semana y van a tener una disposición hacia el globo, hacia la parte anterior del globo ocular. Aquí observamos un corte histológico cortesía del doctor Francisco Contreras que forma parte del Atlas de Anatomía de Embriología e Histología Ocular y vemos cómo se observa aquí en la parte externa el tallo óptico y los vasos dialoideos ingresando para formar lo que se llama vitrio primario. Se dice que estas células mesenquimatosas que van a formar este vitrio primario no solamente van a estar conformadas por células mesodérmicas sino también por células de la cresta neural. Entonces, vemos que los vasos dialoideos van a sufrir una migración hacia la parte anterior llegando a la parte posterior del cristalino y vamos a tener esta conformación vascular a este nivel. La arteria hieloidea llega a la parte posterior del cristalino y va a formar la lentis vascular que está formada tanto en su parte posterior como en la parte anterior y va a tener incluso una irrigación por parte de la arteria angular y van a formar lo que se denomina la membrana pupilar. Entonces, vemos que embriológicamente al inicio el cristalino va a estar vascularizado. Este desarrollo máximo del vitrio primario se da alrededor del segundo mes de gestación pero como conocemos el cristalino en el adulto es avascular y esto es porque todo este sistema vascularizado formado inicialmente sufre una regresión, una apoptosis. Ya esto lo conocemos como vitrio secundario que se da alrededor del tercer mes de gestación entre la novena y doceava semana de gestación y vemos que sufre una regresión del sistema hieloideo y del vitrio primario. Al realizarse eso se forma una línea de condensación que se dice que forma parte de la pared lateral del canal de cloquete. Entonces, el canal de cloquete es un remanente de ese sistema hieloideo y va a tener una comunicación entre el disco óptico y la parte posterior del cristalino. Aquí observamos una imagen cortesía del doctor Francisco Contreras donde vemos el globo ocular con el cristalino y observemos una hiperpigmentación en la parte más interna de tipo en forma en embudo, en Y o en B que esto es lo que forma el canal de cloquete porque está lleno de sangre. En este caso, fue una fotografía de un recién nacido fallecido por circular de cordón. Entonces, vemos el canal de cloquete lleno de sangre y por eso se puede visualizar en este momento. Después de formado el vitrio secundario y sufrir toda la regresión del sistema hieloideo como lo hemos visto, ese vitrio secundario se va a formar con fibrillas de colágeno y en el vitrio terciario estas fibrillas se van a condensar y se van a unir a la capa más interna de la retina que es la membrana limitante interna e incluso va a sufrir una migración hacia la parte ecuatorial del cristalino y se dice que las fibrillas sonulares van a adherirse en la parte anterior de esta condensación y esto sucede este vitrio terciario entre la tercera y cuarto mes de gestación. Acá observamos un corte histológico forman parte de un estudio y observamos en esta primera imagen el cáliz óptico tanto con su tapa externa su capa interna el tallo óptico y el cristalino pero visualizamos que a nivel del tallo óptico está en una estructura que en la parte derecha está amplificada que son lo que conforman los vasos yaloideos. Sin embargo en este artículo mencionaban que en la parte posterior del cristalino ya había la presencia de islotes sanguíneos y esto hace referencia a que este sistema yaloideo no solamente va a estar formado por esta vasculatura yaloidea que ingresa sino también por células derivadas de la cresta neural. Se dice que se forma a través de una vasculogénesis a partir del hemangioblast. En este otro corte podemos visualizar que los vasos yaloideos ya han ingresado a la cavidad para formar el vitrio primario. Y acá tenemos una amplificación de la imagen y observamos las células sanguíneas que están epitilizadas por miocitos por células musculares. Y esto lo mencionaban debido a que dentro de este estudio los cortes histológicos iniciales antes de ingresar estos vasos yaloideos a la cavidad se decía de que no era un vaso continuo eran vasos fragmentados y que se hacía continuo cuando ya ingresaba al nivel de la cavidad a través de sus células de músculo liso. Entonces, ya conociendo embriológicamente la formación tanto de la coroides como del vitrio podemos hablar de algunas patologías del tipo congénitas. Hablaremos inicialmente las patologías congénitas del vitrio y aquí cabe resaltar la patología de la vasculatura fetal persistente. Debemos de recordar para entender esta patología de que inicialmente existía un vitrio primario donde ingresaban los vasos yaloideos desde su parte más posterior hacia la parte anterior del globo ocular y formaba toda una vasculatura a nivel del segmento posterior y segmento anterior. Pero, posteriormente, se formaba el vitrio secundario donde se daba una regresión de todo este sistema yaloideo. Cuando no existe esta regresión del sistema yaloideo es cuando se da esta vasculatura fetal persistente o hiperplasia del vitrio primario que más o menos sucede esta alteración entre la novena doceava semana que es cuando se forma el vitrio secundario. Este tipo de patología se caracteriza por presentarse clínicamente a nivel del tercer a octavo mes de vida. Es del tipo unilateral y puede afectar tanto el segmento anterior como el segmento posterior o ambos. Su característica es la leucocoria. Se dice que es uno de los signos que puede causar una llamada de atención para los padres de familia y un motivo de consulta. Sin embargo, la leucocoria no es algo específico de este tipo de patología. Tiene una serie de diagnósticos diferenciales como el retinoplastoma, como la catarata congénica, como la retinopatía del prematuro. Así que cuando veamos la leucocoria podemos pensar en esta serie de patologías así como de la vasculatura fetal persistente. aquí observamos en esta imagen cómo la persistencia de esta vasculatura viene desde la parte del disco óptico y se va hacia la parte anterior, buscando el polo posterior de la cápsula del cristal. Esta vasculatura fetal persistente podemos identificar algunos ciclos y esto va a depender mucho de qué nivel se encuentra ese segmento anterior o es el segmento posterior. Entonces vamos a ver la imagen inicial. Veíamos los vasos yaloideos que formaban la cápsula vascular lentis y la membrana pupilar. Entonces, la persistencia de cualquier tipo de este tipo de vasculatura va a dar ciertos signos. Acá tenemos la membrana pupilar resistente cuando persiste o no existe la regresión de esta membrana pupilar y causando así unas fibras densas del iris que van en sentido de la región pupilar. Se dice que este tipo de fibras densas no van a producir exactamente una alteración en la agudeza visual pero cuando se hacen muy densas podría causar sí ya una alteración de la agudeza visual. Asimismo tenemos este otro signo la macha de mitendor. Esta macha de mitendor se da una mancha a nivel de la cápsula posterior del cristalino por esta persistencia de la arteria yaloidea. Puede ser muy pequeña puede ser amplia pero en general no produce una alteración a nivel de la agudeza visual. Acá tenemos otra imagen de la macha de mitendor. También podemos visualizar la membrana retro-lental. Esta membrana retro-lental es una membrana de tipo blanca rosada que se da por la persistencia de la formación de la cápsula vascular lentis posterior e incluso puede traccionar y pueden observarse los procesos ciliares alargados. Esta membrana retro-lental puede ser muy pequeña o puede cubrir toda la superficie de la cápsula posterior del cristalino. Y finalmente la leucocoria que de repente puede ser un motivo de consulta por parte de los padres de familia. Se dice que la leucocoria va a estar ocasionada por esta persistencia de la vasculatura posterior del cristalino que puede traccionar, romper la cápsula posterior y crear una oposificación a nivel del cristalino manifestándose como esta leucocoria. Por otro lado, en el segmento posterior vamos a visualizar otro tipo de signos. Por ejemplo, la papila de Bergemeister. Esta papila de Bergemeister se caracteriza por una membrana que como observamos está adherida al disco óptico y se va a dar por una remanente de esta última vasculatura yaloidea al final del disco óptico. esto no produce en sí una alteración visual a menos de que pueda causar una atracción a nivel de la mácula o de la retina. Por otro lado, también se pueden formar los pliegues retinianos. Estos pliegues retinianos se caracterizan por fijarse en cualquier de sus cuadrantes, pero siempre tienen una disposición del tipo inferotemporal. Estos pliegues se dice que si progresan podrían causar un desprendimiento de retina. Pero no solamente podemos ver las manifestaciones a nivel de segmento anterior y posterior sino también a lectoscopía podríamos visualizar una microftalmia y esto se desarrolla por un enlentecimiento del desarrollo del globo ocular. Asimismo se pueden asociar otras patologías como la catarata que hemos mencionado o glaucoma congénico. Aquí observamos una imagen de resonancia donde visualizamos que está afectado sobre todo en la parte anterior, su segmento anterior, pero también observamos condensaciones subyaloideas en la parte posterior del globo ocular. Pero la imagen característica es esta lesión en forma de embudo en Y o en B que va a ser el signo de la comunicación entre la papila óptica y la parte posterior del cristalino, conformando esto la vasculatura fetal persistente. Ahora veremos respecto a las infecciones o las patologías congénitas de la coroides, que como sabemos, la coroides al tener una estrecha relación con la retina va a formar parte de ciertas patologías, ¿no? Y aquí en esta charla hemos podido recalcar las infecciones congénitas como el síndrome de Torch, que van a producir ciertas corioretinitis a este nivel. Así tenemos la toxoplasmosis congénita, ¿no? Que va a formar parte del síndrome de Torch y se caracteriza porque en el primer trimestre se dice que tiene una transmisión en un 10 a 25 por ciento y en el tercer trimestre en un 60 o 80 por ciento. Al ser la transmisión un poco más alta en el tercer trimestre no significa que tenga lesiones más graves. Las lesiones más graves se dan cuando la infección se da a nivel del primer trimestre. Esta toxoplasmosis congénita a nivel sistémico se puede manifestar como una hidrocefalia, como calcificaciones intracerebrales y también como una corioretinitis bilateral. Y aquí observamos en esta imagen cortesía del Departamento de UV del Instituto Nacional de Ophthalmología. Y vemos tenemos la papila óptica o el disco óptico con sus arcadas nasales, arcadas temporales y a este nivel que debería estar la mácula observamos una lesión de tipo excavada y con cierta pigmentación. A esto se le conoce una lesión característica de la toxoplasmosis congénita. Y aquí tenemos algunas otras imágenes asociadas que van a tener el mismo tipo de características. El tipo excavada en la nivel macular y con pigmentación asociada. Por otro lado, también tenemos la patología del citomegalovirus y al igual que la toxoplasmosis la transmisión va a ser mayor en el tercer trimestre pero las lesiones más graves van a ser en el primero. En el citomegalovirus a nivel sistémico es importante recalcar que se caracteriza por calcificaciones periventriculares y por microcefalia. Y a nivel de la retina podemos tener vasculitis retiniana, retinitis necrotizada, vitritis mínima, pero la lesión más característica es la que observamos en esta imagen. Representada por una retinitis blanca y acompañado de hemorragia. Entonces si nosotros visualizáramos esta imagen en toda la ampliación del fondo de ojo y lo partiéramos en 12 sería un símil a una pizza y por eso es que se le llama a esta lesión del tipo pizza pie. Entonces cuando volvamos a ver este tipo de lesión tendríamos un indicio para pensar en citomegalovirus del tipo congénito. Las conclusiones de esta charla entonces serían que la coroides embriológicamente es derivado su estroma de las células de la cresta neural y su rete vasos de las células mesodérmicas. El britrio embriológicamente deriva de las células mesenquimatosas representadas por los vasos de lo ideos pero como ya lo hemos visto antes también puede tener un origen a partir de las células de la cresta neural y este se va a formar en una secuencia vitrio primario secundario y terciario a nivel de la coroides es importante reconocer la patología de la coriopretinitis congénita en este caso por toxoplasmosis que como hemos visto es una lesión del tipo excavada macular con pigmentación y el citomegalovirus la lesión que empieza a fallar y a nivel vitrio la patología más importante a reconocer es la vasculatura fetal persistente causada por una persistencia del vitrio primario y esa es la charla del día de hoy gracias excelente Stephanie muy clara bueno por ahora no veo preguntas en el chat no sé si la doctora Valderrama tiene algún comentario sí hola este muy bien quería felicitar Stephanie este quisimos hacer algo bastante práctico presentando algunas patologías que están involucradas con algunas o ciertas alteraciones a nivel de formación en la parte embriológica de la coroides y del vitrio para ser un poco más didáctico solo quería mencionar que en cuanto a la persistencia la vasculatura fetal persistente van a existir factores externos que pueden intervenir en esto estos factores externos como ya todos saben pueden ser algunas drogas algunos medicamentos la cocaína es uno de los que más se habla también algunos déficit de algunas ciertas proteínas de algunas vitaminas y también se menciona el uso de LSD también algunos anticonceptivos orales que muchas veces pueden ser considerados incluso abortivos usados en estas etapas embriológicamente donde va a regresionar el vitrio primario y se va a convertir en esta etapa donde el vitrio primario se tiene que regresionar hacia vitrio secundario es donde justamente la gestante puede tomar un medicamento y puede generar alguna de esas alteraciones a veces cuando nosotros vemos en el fondo de ojo podemos encontrar estos hallazgos de estas persistencias leves sobre todo quien no ha visto de repente un remanente que sale del nervio óptico un remanente de vitrio que está volando así en el vitrio y no le llama la atención o a veces vemos como si fuera una catarata polar posterior pero no es una catarata polar posterior cuando vemos pacientes incluso jóvenes si no es el punto de Mitterdorf entonces tenemos que tener bien claro eso porque si no sabemos diferenciarlo si vemos una catarata en un paciente joven que no ha tenido un antecedente de traumatismo o una infección y dice que siempre vio bien pero que ahora le han dicho que en un examen de rutina presenta ese tipo de catarata especial hay que parar las orejas porque se nos puede complicar porque es un problema ya embrionario también quería acotar que dentro de lo que es la toxoplasmosis congénita así como mencionó Stephanie la mayor cantidad de estas lesiones se pueden presentar cuando la gestante se infecta en el tercer trimestre esta es una patología que tenemos que poner mucha consideración y tenemos que hablar con nuestros colegas ginecólogos porque desgraciadamente la toxoplasmosis puede generar alteraciones oculares cuando se presenta en cualquier semana de la gestación primera segunda tercer trimestre puede obviamente que cuando esta toxoplasmosis se presenta en el primer trimestre o los bebés fallecen o si no quedan con otras alteraciones más graves como menciona Stephanie con alteraciones neurológicas que ya dejan otro tipo de incapacidad en el niño pero las principales las que vemos más como hallazgo es las que vemos en las infecciones que se han dado en el segundo o tercer trimestre son los niños que sobreviven pero que tienen esas alteraciones en el sacavocado que muchas veces las encontramos en la consulta eso es todo lo que quería mencionar Yo doctor muchas gracias tenemos una pregunta el doctor José Coronado pregunta ¿el coloboma puede causar algún defecto visual? Stephanie ¿Quieres contestar? Bueno el coloboma como sabemos es un defecto congénito tanto de diferentes tipos de estructuras puede ser a nivel del iris puede ser a nivel de las coroides en realidad en cualquier tipo de su estructura siendo donde sea haya sido afectado sí puede tener un riesgo de causar un defecto visual no del tipo campimétrico sino del tipo mecánico cuando se refiere a coloboma de iris yo pienso que va la pregunta va relacionada si en general te genera una alteración de la agudeza visual supongo entonces depende del coloboma de iris hay colobomas que son sectoriales o colobomas completos entonces generalmente si tienen alteración pero sobre todo sintomatología y generalmente en estos pacientes tienen otro tipo de alteración asociada por ejemplo en estos pacientes que tienen una persistencia del vitrio primario porque recuerden que todo al principio era una vasculatura lentis que ustedes han visto los vasos vienen de atrás y abrazan al segmento anterior es un todo entonces al tener este tipo de alteración también del segmento anterior puede estar asociado al síndrome de Axenfeld-Rieger de Peters y como mencionó Stephanie a microophthalmias también puede haber megalocornea microcorneas pero lo que más está asociado son estos tipos de alteraciones que les acabo de mencionar y ya por eso Stephanie también les mencionó que puede estar asociado a glaucoma catarata que generalmente son secundarios no es que sean primarios son secundarios el doctor David Fontenla pregunta las zonas son parte del vitrio terciario no las zonas no forman parte del vitrio terciario solo que funcionaba el libro de la academia de que estas zonas se se forman en la parte anterior de esta condensación pero no es que significa que deriven de ellas el doctor Luis Alberto pregunta cuando se dan sus adherencias y localización del vitrio me imagino ya como lo mencioné cuando se forma el vitrio terciario es ahí cuando se condensa y se va a adherir a la parte la capa más interna de la retina e incluso a la parte del ecuador del cristalino ahí es cuando se empieza a adherir el doctor Luis Alberto también comenta el coloboma altera la obedeza visual de acuerdo a su extensión y si son inferiores y van desde iris hasta el nervio óptico claro también hay que recalcar que el coloboma va a estar formado también por una falta del cierre de la fisura entonces puede ser a todo nivel hay algo que quería mencionar es que cuando ustedes encuentran una alteración congénita en general tienen que buscar más alteraciones congénitas de buena suerte puede ser que haya algo leve por ejemplo de la vasculatura fetal persistente lo más leve puede ser la persistencia de la arteria y aloideas cuando ven la arteria y aloidea volando en el vitrio pero hay formas graves entonces siempre nosotros que ya vemos una alteración debemos hacer un examen completo para tratar de descartar que no hayan otras alteraciones que puedan después a largo tiempo producir más daño Stephanie les mostró una tomografía una resonancia donde veían que había un paciente que tenía una persistencia en la vasculatura fetal pero el otro ojo que no se veía tanto que no se veía tan evidente ese signo en embudo realmente las bandas vítreas estaban en la parte posterior y eso en cualquier momento puede generar una atracción vítrea y es una de las indicaciones así como la retinopatía la prematuridad y también es un diagnóstico diferencial operar a los niños de emergencia ni bien se detecte esta enfermedad desde bien chiquitos en algunos estudios incluso muestran esta persistencia cuando a veces hay dudas diagnósticas se hace una angiografía a los niños hola ¿se me escucha? sí sí se lo escucho hay muchas veces cuando existe a veces dudas diagnósticas se realiza a estos pequeños una angiografía y se visualiza mediante red cam a mí me tocó ver cuando hice mi rotación en retinopatía de la prematuridad ver este tipo de angiografías y se ve muy bien cómo pinta esa persistencia de la vasculatura fetal específicamente la persistencia de la arteria y aloidea y cómo pinta todo como si fuera un camino desde el nervio óptico hasta la parte posterior del cristalino entonces es algo bastante importante en esto si se tiene en la mano una red cam probablemente existan en hospitales donde se vean muchos neonatos donde haya usino natal o intermedio o intermedio neonatales generalmente se usa este tipo de instrumentos aparte de la ecografía para descartar que no sea los diagnósticos diferenciales que son el retinoblastoma el ROP por ejemplo Muy bien doctora gracias Stephanie ¿has preparado preguntas? ¿preguntas? a ver las puedes presentar para en esta ocasión voy a pedir el apoyo de mis compañeras para poder responder estas preguntas buenas noches la pregunta número uno dice la coroide se origina de la o las siguientes estructuras embrionarias serían las células de la cresta neural y el mesodermo la letra D muy bien como ya lo hemos visto y esto formaba parte de una de las conclusiones de la charla que la coroide se origina de ambas estructuras del mesodermo de las células mesodérmicas y de las células de la cresta neural la segunda pregunta el vitrio secundario se forma alas la respuesta sería seis nueve semanas muy bien como ya lo hemos visto el vitrio secundario se forma más o menos en el tercer mes de gestación que estaría representado entre las nueve a la doceava semana buenas noches la pregunta tres la vasculatura fetal persistente también es denominada la respuesta sería la C hiperplasia de vitrio primario así es la vasculatura fetal persistente tiene en realidad diferentes denominaciones y una de ellas es la hiperplasia de vitrio primario la cuarta pregunta buenas noches la cuarta pregunta dice la vasculatura fetal persistente se debe por una alteración en la región regresión de los vasos y oroideos esto sucede a la semana nueve a doce semanas como ya hemos visto esta regresión en la representación del vitrio secundario y esta se forma entre las nueve a doceava semana la quinta pregunta lesión característica en el fondo de ojo de corioretinitis por toxoplasmosis congénita es la lesión excavada a nivel macular con pigmentación asociada así es como ya hemos visto en la imagen de fondo de ojo es una lesión del tipo excavada que la característica es a nivel macular y con pigmentación la sexta pregunta buenas noches con todos pregunta seis lesión característica en el fondo de ojo de corioretinitis por citomegalovirus citomegalovirus congénita es la alternativa de pizza pie bueno como ya hemos visto en citomegalovirus congénita la característica es una retinitis blanca con hemorragia que hace un símil a una lesión del tipo pizza pie ya muy bien Stephanie bueno ya no tengo más preguntas en el chat no sé si el doctor tiene algún comentario hola no solamente agradecerles ahí con con Stephanie habíamos visto un artículo pero bueno no sé si lo si lo prepararon pero era un justo a propósito de la pregunta que mandaron sobre colobomas de coroides un artículo interesante sobre un coloboma frustro no sé con qué tanta frecuencia lo ven pero justo esto afectaba la coroides iba también con la presencia de un desarrollo incompleto del iris bueno pero era un caso anecdótico presentado en la literatura más bien con qué tanta frecuencia se ve esto si es que cuando uno ve algún tipo de estas lesiones vale la pena reportarlo no sé qué tan qué tan frecuente es esta experiencia Vanessa a lo mejor la verdad es que el paciente a veces ni siquiera los nota por ejemplo si hablamos de una persistencia de la arteria ya lo idea específicamente muchas veces lo encontramos de manera de rutina o sea el paciente ni siquiera se da cuenta las que me ha tocado ver por lo general en la consulta general sin patología es que lo hemos encontrado de manera esporádica o sea el paciente se fue a hacer un control y se encontró a un remanente de la arteria ahí volando en el vitrio ahora las que sí se ve una unidad neonatal porque ya el bebé nace a veces con histasmos con la oleucocoria son casos aislados que normalmente en el hino no lo vemos porque no estamos en un hospital donde vemos pacientes de neonatos porque esto rápidamente se nota si bien se nota el neonatólogo se da cuenta que hay algo normalmente en la primera visita o en la primera atención del bebé o en la primera semana en general entonces generalmente eso lo vamos a tener que ver o rotar en un hospital de neonatología para poder verlo ellos son los que más pueden ver a mí me ha tocado verlo en mis rotaciones así lo he visto y como he estado en una unidad lo he visto todo el mes de la rotación pero de ahí a verlo así comúnmente es difícil pero si la persistencia leve del arterio si se puede encontrar de manera esporádica agradecer la interesante charla Stephanie por la preparación Vanessa gracias por estar presente y aclararnos algunos puntos Giancarlo por la moderación a propósito Giancarlo creo que tienes ahí para mostrarnos la charla del día lunes sí sí doctor aquí tenemos la programación de la siguiente semana el día lunes tenemos anatomía y fisiología de la uvia también con la doctora Stephanie García el martes 16 en biología de la retina miércoles 17 anatomía y fisiología de la retina el día 18 19 20 no va a haber charlas por lo que se va a dar el curso internacional de retina trauma y vitrio que está oficiado por la sociedad peruana de oftalmología entonces están todos invitados para el día 15 que se va del tema de anatomía y fisiología de la uvia a cargo de la doctora Stephanie García y con asesoría de la doctora Amelia Cerrate se quedó ya ahí tenemos esta es la charla del día lunes entonces están todos cordialmente invitados y bueno si ya no hay más preguntas comentarios damos por finalizar la charla el día de hoy felicitaciones doctora Stephanie gracias doctora Vanessa Valderrama doctor Muro y bueno quería quería mencionarles algo chiquito a veces también en el hospital la especialidad de oftalmología pediátrica como hallazgo esos niños que tienen histalmoleucocorias también los ven pero bueno muchas veces como tienen ya una alteración en el desarrollo no se puede hacer mucho recuerden que es un problema de formación embriológica entonces generalmente y como felizmente es unilateral bueno se le explica a los papás que ese ojito va a quedar así y se da chequeos constantes porque hay algunos que esa persistencia de la vasculatura si puede sangrar si hay casos de que el niño viene como una hemorragia vitrea y es porque esa vasculatura esa persistencia de la arteria sangró y a veces no se sabe un hemovitrio en un niño tiene muy pocas causas o muy pocas etiologías para pensar y esa es justamente una de las causas y hay que hacer diagnóstico diferencial con una parplanitis con un traumatismo con un desprendimiento de retina pero bueno también está dentro de eso eso es lo último muchas gracias muchas gracias gracias nos vemos cuídense gracias 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 gracias